No sé, nos va a acompañar Víctor, Víctor Guzmán. ¿Qué vas a hacer hoy, Víctor? Sí, buenos días, compañeros. Víctor Guzmán desde San José, Costa Rica. Hoy tengo el honor del rol de Status Cuestiones. Entonces, trataré de recoger el hilo de la conversación lo mejor que pueda. Muchas gracias, Víctor. Wellington. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo desde Guatemala. Yo voy a tener el gusto, el honor de acompañarlos en el rol del PEPS. Gracias, Wellington. Isidro. ¿Dónde estás, Isidro? No está Isidro. Ok. Bueno, entonces Evelyn nos va a ayudar con el tiempo. Gracias, Evelyn. Qué bien que estás aquí, porque si no, ¿qué haríamos? Claro, mucho gusto. Muy amable. Evelyn es la master, big master, y la asistente número uno de estos diálogos. Ya la vieron que capaz es esta mujer. Bueno, buenos días a todos, a todas. Este tercer diálogo está orientado a reflexionar sobre la participación ciudadana. Y entonces, por favor, vean la pregunta en el chat. Voy a hablar un poquito para explicarla, pero creo que está clara. Nosotros tenemos la intención de que cada uno de ustedes haga diseño. un proyecto de auditoría ciudadana, que la auditoría ciudadana no se hace en solitario. No somos, qué sé yo, una individualidad haciendo auditoría individual. No, la idea es hacer equipo. La idea es tener un equipo de compañeros, de compañeras, con quienes hacer el viaje. Bueno, y precisamente la dimensión social de la auditoría social es tener un impacto en la sociedad. Entonces vamos a tener que invitar a otras personas a participar. Y a elevar su nivel de participación. A eso obedece esta pregunta. Cuáles son los argumentos, cuáles son las razones para que ellos amplíen su rango de participación. Ustedes leyeron los textos. Ahí hay elementos para poder responder, pero cada quien tiene que hacer su propia reflexión pensando en sus vecinos, pensando en sus amigos o pensando en el ciudadano común y corriente. ¿Cómo cruzamos ese umbral de la mente y del corazón para hacernos acompañar en este viaje? Entonces, queda abierto el micrófono para la primera persona que quiera participar. Juan Ramón García. Sí, buenos días a todos. Buenos días. Juan Ramón. Los acompañantes. Desde el principio que iniciamos. Perdón. ¿Me escucha? Sí. Digo pues que desde el principio que iniciamos este curso hasta ya llevarlo encaminado ¿Encaminado de la plata? No, que él me dijo que lo ponía aquí. ¿Aló? ¿Sí? Sí, vi que hubo una intervención ahí. Decía que Go ahead Go ahead ¿Se escucha ahí? Ok, ok, ok Decía que ya con el avanzado que tiene el curso ya tocamos el asunto de la participación ciudadana y sus alcances que son muy profundos y el asunto de las veurías que son herramientas importantes estuve observando los diferentes grupos sociales que se identifican en esa área y sus propuestas sus proyectos son una inmensidad grandísima muy 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 objetivo y con una dirección muy clara diferente entonces ahora me evoco a su pregunta que usted dejo abierta y es que esa pregunta suya lleva un conjunto y lleva una norma también digo un conjunto y una norma porque está relacionada a un protocolo a un protocolo porque ya estamos hablando del manejo en grupos y usted mencionó de cruzar ese ángulo de propuestas a presentar a un ciudadano común abierto no importando su rango social su nivel académico creo que es lo que usted ha preguntado tiene la palabra María Magalí ok Juan Román bueno un poco en relación a la pregunta o sea lo que yo puedo aportar digamos de mi visión acá en la Argentina la participación ciudadana acá se está dando a través de lo que son asociaciones la gente digamos con intereses en común se asocian forman asociaciones y estas asociaciones sirvieron como medio de presión para que se dictaran leyes para que se determinaran políticas públicas entonces digamos que la gente en la Argentina está viendo que si se organiza a través de asociaciones o de manera colectiva e inicia reclamos de manera colectiva se puede conseguir una modificación de la agenda pública de la agenda estatal entonces como que cada vez más hay asociaciones civiles que se agrupan por diferentes intereses por ejemplo hubo acá hace poco un conflicto con el incendio de humedales en la zona del litoral y se armó grupos colectivos que se hicieron visibles a través de reclamos y a través de cortes de rutas y eso generó que la ley de humedales que estaba archivada en un cajón del Congreso finalmente tuviera la intervención y el Senado la aprobara o sea que cada vez más la gente está viendo por lo menos acá en la Argentina que si se organiza colectivamente pueden hacer que las leyes y las políticas públicas cambien inclusive lograr la intervención del Estado entonces bueno eso me parece bastante digamos como motivador para la participación ciudadana es decir bueno si uno se organiza y participa puede lograr que las leyes cambien por lo menos o que la agenda pública se modifique con lo cual eso por lo menos es bastante motivador para atraer a aquella ciudadanía no participante hoy gracias next perdón tenía el micro apagado tu turno Eduardo Andújar muchas gracias un saludo primero desde República Dominicana este a mí me parece que hay un despertar de las conciencias de los ciudadanos sobre todo y lo digo por el caso de la República Dominicana entonces me parece que la forma de articular es como decía mi compañera o la compañera que me procedió tratar de buscar esas personas que tienen los mismos intereses que tienen los mismos deseos sobre todo en estos nuevos espacios de disociación que se han abierto donde los ciudadanos quieren participar ser el centro de la toma de decisiones quieren monitorear lo que hacen las personas a las que se les ha delegado el poder de representación entonces yo creo que hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar para encontrar personas afines y articular proyectos articular propuestas que posteriormente puedan ser escuchadas entonces por ahí es que va la cosa ver quienes comparten esa misma visión tratar de organizarnos y a partir de ahí entonces crear las propuestas que podríamos nosotros alzar la voz a posteriori gracias su turno Shirley caballero parte de estas acciones es que nosotros debemos o sea tenemos el conocimiento y al mismo tiempo pues de qué manera nosotros podemos hacer de que estas otras personas puedan hacer pueden participar en acciones vale la redundancia de participación ciudadana en la toma de decisiones en cuanto a la elaboración de políticas públicas somos agentes de cambio ¿qué podemos hacer como agentes de cambio? ir a conectarnos con las personas de sociedad civil con las personas en el caso mío yo trabajo con grupos vulnerables en el tema de pueblos indígenas y afro-hondureños entonces ¿de qué manera? formándolos haciéndoles que hay derechos conocer bien sus derechos conocer todos los protocolos conocer todos los pactos donde tengan incidencia y sobre las acciones que se está desarrollando desde el gobierno hacia la sociedad entonces ¿qué valores fomentan este proceso? de que nosotros tenemos que respetar los derechos de las otras personas al mismo tiempo tener esa empatía de cómo poder transmitir esos conocimientos con rectitud ética profesionalismo y además de eso pues siempre y cuando nosotros no podemos hacer de que estas personas no puedan que no no entiendan al desconocer un derecho y digamos en el caso mío muy particular me tocó un proceso de la elaboración de un proceso de ley de consulta para pueblos indígenas y afro-hondureños entonces donde se esperaba la participación de todas las de todas los entes pero al final como dice el estado tiene la última palabra que al final entonces no se volvió una parte de integralidad en un proceso de de proceso de participación porque solo fue una consulta para preguntar no es un proceso donde la participación como tal se dio para una toma de decisión desde la desde la cosmovisión del mismo pueblo y entonces como dice la otra pregunta ¿por qué no simplemente no hacer nada? ¿por qué no? entonces ¿para qué estamos aprendiendo? sino que la idea es poder transmitir esos conocimientos hacia otras personas gracias Isidro Alejandro Buenas tardes quiero pedirle disculpa al doctor Douglas porque tuve un inconveniente que debía ser el moderador de llevar el control de las de los participantes pues bien cuando estamos hablando de la del control ciudadano y la participación que debe tener cada individuo en lo que es la esa ciudadanía comprometida con su quehacer diario con su quehacer ciudadano en frente a lo que son las cosas del estado creo que como dicen los demás compañeros cada individuo cada persona debe poner su granito de arena y unificar criterios de alcanzar de alcanzar los 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 títulos ideales que quieren para alcanzar metas definidas en los procesos políticos ya sean nacionales o locales muy bien gracias ya sean ya sean esos esos retos a nivel nacional o a nivel local porque yo creo que de la única forma que podemos hacer ciudadanía participativa una ciudadanía comprometida es unificar criterios y a través de esa unificación tratar de lograr esas metas que queremos unido buscando lograr los hitos las propuestas bien encaminadas hacia esos fines que queramos lograr es cuando gracias tu turno Fidel hola muy buenas tardes un saludo desde Bolivia bueno a la pregunta planteada por el doctor Douglas cuáles son cuáles qué razones podemos dar a la población o a la ciudadanía para que sea partícipe de esto es que sabemos que en toda Latinoamérica en todos los países es que tenemos problemas problemas esenciales de falta de salud medio ambiente y violación de derechos humanos entonces si es que nosotros llevamos llevamos estos temas a la agenda pública es que podemos hacer que la población la ciudadanía se interese participe ¿por qué? porque son problemas que afectan a todos los ciudadanos y que estos necesitan requieren un cambio entonces estos cambios se pueden realizar a través de políticas públicas que necesariamente deben ser insertadas en el país ahora creo que un reto muy grande que se da en esto es que la ciudadanía no participa no es cuestionable el Estado ¿por qué? porque uno es porque no tiene conocimiento y otro es porque no tiene las garantías para hacerlo sobre entre uno de los mecanismos que la ciudadanía necesita para cuestionar para ver dónde falta que se solucionen los problemas es el acceso a la información entonces si es que no se garantiza el acceso a la información ¿de qué manera lo puede hacer? si es que no tiene la información necesaria para sustentar la problemática que se da en el país ahora creo que para que la población sea más participa es que se tienen que tomar problemas esenciales claro en mi país un tema que se va a hacer es la explotación del litio el explotación del litio va a ser un tema que va a interesar a mucho a la población ¿por qué? porque va a afectar al medio ambiente por la extracción de agua a los pueblos indígenas al generar inmigraciones entonces estos temas hacen que la ciudadanía pueda participar o sea tomar en cuenta temas de interés para que la ciudadanía se interese gracias gracias tu turno Edgar González ¿me escuchan ahora? sí muchas gracias bueno la respuesta la pregunta es ¿qué argumentos podemos tener para mejorar el nivel de participación? yo diría que el principal argumento es que son muchos los casos de corrupción que se encuentran que son visibles no tanto para el caso de obras públicas como por el caso de los fondos del COVID actualmente hay que partir de que los recursos son escasos y que los recursos son propiedad de toda la población y por lo tanto hay que estar pendiente de velar por el buen uso en tiempo y forma de esos recursos y que no podemos seguir de forma de forma pasiva ante esos ante esos hechos que la corrupción está muy enraizada en la administración pública que la que la corrupción mata y que existen y por otro lado yo creo que es importante también hacer mención que existen experiencias de 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 veeduría ciudadana que hay que aprovechar que ya se han dado en la región y que son capacidades instaladas que han quedado en la región y que es posible que estén dispersas pero pero están han sido han tenido cierto nivel de capacitación y estos recursos hay que aprovecharlos hay que identificarlos para 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 impulsar o sea de hecho existen iniciativas que se encuentran vigentes en cada uno de los países pero aún así hay hay capacidades instaladas a nivel a nivel local que que debemos aprovechar otra cosa yo creo que bueno en la región también existen leyes de de acceso a la información que 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 deberían garantizar el acceso a la información y que están desaprovechadas o sea por falta de conocimiento de la población creo que eso también es una cosa que debemos de 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 hacer de hacer de estar conscientes y de hacer valer de que existen pueden existir las herramientas pero si no si no las conocemos y si no hacemos uso de ellas también estamos dejando de aprovechar la oportunidad eh por ejemplo eh yo puedo mencionar ¿terminos? ya exacto bueno gracias su turno Juan Sebastián ¿me escucha? sí perfecto a ver sobre las razones y los valores eh la primera cuestión que yo basaría esto es la relación que tenemos los ciudadanos con el estado no siempre se da en igualdad de condiciones y en razón de que no se den igualdad de condiciones se abre la puerta a que exista una vulneración de derechos o estas situaciones podrían conllevar a una vulneración de derechos yo creo que dentro de los valores podemos hablar de la solidaridad de la corresponsabilidad y del espíritu cívico que supera el conocer o amar el país desde una lógica de los símbolos patrios cuando hablamos de corresponsabilidad la idea sería entender que existe esta relación constante con el estado que el estado tiene de obligaciones y que los ciudadanos tenemos derechos y obligaciones y que en razón de esta situación ver cómo logramos incidir en que las políticas y programas del estado empiecen a responder a las necesidades de las personas la única manera y como ya hablaron anteriormente es si bien es cierto existen una serie de posibilidades de pequeñas asociaciones que van incidiendo en temas muy específicos que es sumamente valioso el aparataje de la participación ciudadana lo que tiene que lograr es llamar a muchas más personas pero el único interés es cómo logramos a través de esta organización permitirnos y obligar también esta discusión constante con el estado que se cumplan los derechos y obligaciones es que la cuestión por ahí si no logramos entender que todo lo que pase alrededor del estado nos perjudica no es solo el vecino que no puede llevar a su hijo a la escuela porque no hay transporte público no es solo la vecina la que no puede acceder a un servicio de salud sino cómo logramos efectivamente unir todas estas necesidades y lograr que el estado se siente y logre responder al bien común gracias gracias tu turno Marta Lilian muchas gracias bueno aprovecho para dar las gracias a Douglas por toda la ayuda que me ha dado en este tiempo bueno ante la pregunta fíjate bueno la corrupción la corrupción que hay en todos nuestros países y bueno yo puedo hablar en particular yo soy nicaragüense pero vivo en Honduras nos ha llevado a estas situaciones increíbles que tenemos pero creo que es tan grande tan grande ahorita el problema que tenemos y tenemos una población y me incluyo yo en ella ignorante prácticamente de cuáles son tus derechos primero creo que habría que hacer una una sensibilización educación sobre cuáles son los valores que debemos fomentar porque los valores están invertidos en estas sociedades y también o educación sobre cuáles son nuestros derechos constitucionales pero también sobre las herramientas que se tienen porque de nada sirve tener los derechos constitucionales si no conoces las herramientas si no sabes cómo las vas a poder utilizar ¿verdad? entonces creo que esta educación debe empezar desde el colegio desde pequeñitos porque hay demasiado desconocimiento yo me uno a ello y yo estoy segura que en la medida en que vayamos abriendo los ojos a la gente vamos a querer participar más y entonces y vamos a tener mejores resultados y también vamos a vamos a ser personas de valores que no va a importar cuál va a ser nuestra preferencia si compartimos los valores bueno yo creo que eso es lo que una lucha titánica pero que hay que empezarla a hacer porque el no hacer nada vean en que nos ha llevado pues ya todos estamos claros gracias pues su turno Saturnina Arías sí muy buenas tardes conectar aquí con ustedes desde la República Dominicana es precisamente importante enfatizar en este contexto cuál es la realidad que está viviendo cada país como lo decía una de mis compañeras participantes la República Dominicana vive unos momentos importantes ahora mismo porque prácticamente producto de la movilización de las personas se dio como un cambio drástico en lo que es la administración del gobierno la juventud salió a las calles ya no aguantábamos más un gobierno un estilo de gobernar de más de aproximadamente 20 años y prácticamente producto de las masas se dio el cambio y este cambio ha implicado unos niveles de compromiso que realmente lo lleva a ello un poco forzado ¿por qué? porque el compromiso era atacar la corrupción y la impunidad entonces este gobierno ahora mismo está teniendo unos roles sumamente importantes y la población ha comenzado a empoderarse de lo que le corresponde demandar que cada institución pública cumpla con lo que está llamada a cumplir entonces nosotros ¿qué debemos aprovechar ahí? las diferentes organizaciones comunitarias que estaban un poco débiles para ayudar a fortalecerla por ejemplo hemos investigado que en los ayuntamientos o en las alcaldías existen los listados de las diferentes juntas de vecinos entonces buscar esos listados para comenzar a contactar a esas personas y activar en cada sector en cada comunidad la participación de cada uno de los actores en la búsqueda de la solución de cada una de las problemáticas de sus sectores entonces eso hemos estado haciendo y hemos agrupado aprovechando que este año esta situación de la pandemia nos ha llevado a aprovechar las fortalezas de la tecnología pues tenemos cantidades de grupos ya que están por ahí entonces ¿qué nos toca a cada uno de los actores? promover por ahí las informaciones que sabemos que adolece nuestra población porque no accionan por eso por falta de conocimiento hemos identificado los artículos que dentro de las alcaldías tienen que ver con el presupuesto participativo y en qué área deben ser distribuidos eso me terminó mi tiempo ok sí gracias su turno Carmen Hidalca muy buenas tardes a todos mi comentario a la pregunta bueno mi respuesta va en la misma línea que la compañera Saturnina y también lo que comentaba el compañero Fidel y realmente por experiencia propia participé en las elecciones de mi país soy de República Dominicana para candidata a concejal aquí se le llama regidor y actualmente formo parte de una organización comunitaria que le llamamos juntas de vecinos y nosotros a través de las juntas de vecinos ¿qué nosotros hacemos? pues nosotros educamos a la población acerca de los derechos y de los mecanismos que ellos cuentan pues para poder participar ya que nos hemos dado cuenta que existe muchísimo desconocimiento de la población acerca de cómo puede participar y cómo puede involucrarse en los gobiernos locales y también cómo puede participar en lo que son o dar sus opiniones o darle seguimiento pues a los temas de carácter nacional y es sumamente importante primero hacer una campaña de educación a la población hablándoles acerca de los derechos y también de los deberes que ellos tienen como ciudadanos y también hablarles acerca de los distintos mecanismos que ellos tienen pues para poder participar en las decisiones y también pues para poder observar los proyectos o la toma de decisiones pues que se realizan especialmente pues a nivel local muchas gracias gracias Carmen tu turno Zayda buenas tardes un saludo especial para los coordinadores y para todos los compañeros presentes respondiendo a la pregunta ¿qué razones o argumentos lógicos podemos ofrecer a la ciudadanía para que se decidan a participar más en la toma de decisiones pública yo soy constitucionalista en nuestra constitución nos da un poder al pueblo estableciendo que el poder y la soberanía reciben nosotros que tenemos un derecho ciudadano para denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en su desempeño pero va más allá nos da la 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 prerrogativa de poder accionar de manera popular donde cualquier ciudadano se puede convertir en un defensor objetivo o un veedor de los órganos en la administración pública pero escuchando a todos los compañeros puedo llegar a la conclusión de que estamos carente de educación de participación ciudadana de concientización que debemos de promover y por ejemplo nosotros tenemos un decreto el 188 14 donde se estipula cómo funcionaría una veeduría social pero que no está en ejecución que aún teniendo las herramientas teniendo la constitución los ciudadanos no se sienten motivados pero como dijo una compañera eso ha ido cambiando donde muchas instituciones muchas fundaciones públicas privadas han decidido alzar la voz y las personas han dado cuenta que cuando nos unimos en pros de una causa de beneficio colectivo podemos obtener muy buenos resultados a favor de toda la ciudadanía gracias gracias tu turno Ana María pidió la palabra a través del chat hola qué tal buenos días a todos bueno el principal argumento sería la propia necesidad de participar que se hace impostergable en el caso de mi país un poco muy semejante a lo que comentaba María Magali en Argentina la participación en mi país surge de una manera imperiosa al momento que la ciudadanía está tomando los espacios públicos para resolver lo que no hace la administración pública el desgobierno la no actuación en temas de la vida cotidiana refuerza entonces la creación de esas formas de organización que resuelven en la práctica asuntos tan elementales como por ejemplo la recolección de basura la seguridad en espacios públicos y privados la vialidad etcétera cualquier tema propio de la vida cotidiana que el gobierno no toma en sus manos por desidia etcétera la propia sociedad civil empoderada lo está tomando entonces el argumento y y el sentimiento surge surge como una forma de subsistencia resuelvo lo que no me resuelven en eso se ha convertido la sociedad venezolana por eso han proliferado tantas formas organizadas de participación gracias gracias su turno magdalena dávila también pidió la palabra en el chat muy buenos días a todos te saluda magdalena pues desde acá de guatemala las razones son las emociones que podemos ofrecer a la ciudadanía creo que podemos ofrecer exagerada cantidad de razones y de emociones ya que día con día vemos más vulnerables nuestros derechos humanos nuestro derecho a la vida principalmente ya que desde todos los ámbitos es violado cada vez nos limitan más los espacios cada vez de participación de injerencia entonces necesitamos empoderarnos y empoderar a nuestros conciudadanos de este tipo de espacios ¿verdad? principalmente con lo que son los recursos humanos los recursos naturales vemos problemas con la captación de basura simple y sencillamente es arrojada a los ríos los bosques desaparecen día con día el calentamiento global nos invade cada día más vemos cosas tan horribles a nuestro alrededor que aún no llegan a nuestros países pero sí están llegando al mundo están repercutiendo vemos la inundación de China en estos días sabemos que es causa de la misma vulneración de los derechos socioambientales que existen en nuestro planeta y por qué es simple y sencillamente no hacer nada que yo creo que es tiempo de no quedarnos callados que es tiempo de empoderar a la población y de empoderarnos nosotros de saber de tener herramientas de tener las herramientas y hacerlas nuestras en nuestro contexto de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga en su comunidad en su municipio en su país en nuestro continente en sí, ¿verdad? Entonces la participación ciudadana es elemental para poder sacar adelante nuestros pueblos porque nuestros gobernantes nos están hundiendo en un sinfín de delitos sabemos que existen las leyes de pesos y contrapesos pero no están funcionando en este momento porque están alineados gracias tu turno Julián sí, buenas te escuchamos Julián ok 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 ya ya les digo estoy poniendo la cámara ya ¿me veo ahí? te veo muy elegante adelante ah, ok ok entonces buenas tardes para todos hay una situación o hay muchas situaciones pero hay una que pudiera yo ejemplarizar en este momento y es que para el derecho ciudadano se requieren muchas motivaciones y sensibilidad puedo poner el ejemplo de la municipalidad tenemos el caso como presentó una colega hace un ratito de la participación existe un derecho pero ustedes saben que los derechos no son absolutos por sí solos los derechos requieren garantías que permitan acceder a esos derechos y eso en lo que no hay por eso es que la ciudadanía no ha terminado de concientizarse del poder real que tiene la ciudadanía tiene un poder pero la ciudadanía todavía no sabe de ese poder real porque voy a un ejemplo de casilla ahora el poder municipal por ejemplo en República Dominicana hay un porcentaje del producto interno bruto que anda sin mal no recuerdo por un 10% ¿verdad? todo lo que es producto interno bruto un 10% ¿pero qué pasa? que hasta la fecha los municipios de la República Dominicana no hay ningún alcalde ningún síndico que haya podido decir que recibió aún en una sola ocasión ese porcentaje se leen silencio el micrófono a un le decía que en ese sentido las alcaldías siempre han estado relegadas a recibir lo que el poder ejecutivo le quiera dar si en este año le dio un 1% un 1% si le dio un punto 25 un punto 25 entonces ¿qué pasa? cuando una municipalidad tiene que dar la voluntad ¿aló? perdón nada más como para que vaya terminando la idea porque ya se le acabó el tiempo por favor gracias entonces lo que quiero decir es que se hacen muchas protestas pero yo pienso que lo primero es crear una línea de concientización y sensibilización de la ciudadanía para que la gente sepa lo que tiene con qué cuenta y entonces comenzar a hacer lo que hay que hacer gracias tu turno Linda Juárez buenos días buen día compañeros si mi comentario está cerca de que para que tengamos participación ciudadana hay mucho por hacer más que todo en mi país Honduras ya que pienso que en nuestro país el flagelo de la corrupción ha ahondado demasiado y aquí la participación se da solo a conveniencia de lo que nosotros necesitamos el poder lo tenemos para lo que necesitamos entonces es bien difícil difícil hablar de lo que es participación ciudadana ya que cuando existen elecciones y todo eso lastimosamente cada quien va a a ejercer el sufragio a conveniencia a un trabajo a conveniencia de lo que yo necesito lamentablemente gracias gracias Linda tu turno Pamela muchas gracias bueno en torno a la participación ciudadana entre las razones coincido con varios compañeros y compañeras que han mencionado que para ampliar la participación en primer lugar es muy importante concientizar y brindar esta responsabilidad a nivel educativo hace falta en todos los niveles una fuerte capacitación en educación para la participación cívica en primer lugar para la toma de conciencia de esa participación en segundo lugar creo que el acceso a la información es clave para que la ciudadanía pueda sentir que su participación en cuenta si bien la mayoría de los estados en los portales web muestran información pero por allí es necesario profundizar el acceso a la información para que se puedan ver involucrada la ciudadanía en la participación ciudadana y en tercer lugar creo que es importante generar oportunidades para que la sociedad pueda participar y además generar recursos desde el estado para los mecanismos de participación muchas gracias estatus cuestiones bien bueno este primer segmento buenísimo ahora hemos tenido como 20 participaciones repaso rápidamente el origen verdad razones argumentos lógica emociones que poder ofrecer o motivar o incentivar a la ciudadanía para ampliar la participación o simplemente no hacer nada dentro de todo lo que se acotó yo rescato las siguientes el siguiente hilo o línea conductora educar y evangelizar prácticamente de manera insistente pasar del verbo a la acción lo cual es en sí mismo un gran reto los que tenemos esta oportunidad de participar en capacitación de esta naturaleza y nivel autoinvestirnos de agentes de cambio tomar el riesgo salirse de la zona de control hay consenso en que hay más probabilidades de éxito si empezamos de manera local nuestro barrio nuestra comunidad y escalar cuando así lo marque el mismo contexto y sea promisorio también hay consenso en lo importante que es estudiar inventariar estudiar y transmitir los casos de éxito que a nivel regional ya existan o estén en proceso así como insistir en educar en educarnos todos educar a la gente sobre el caso concreto de su municipio región o país qué herramientas tiene qué existe ya en la estructura formal que podríamos aprovechar retomarlos relanzarlos a nivel de juntas de vecinos asociaciones etcétera y también creo que queda claro en este primer segmento que la forma los enfoques y las medidas dependen de cada contexto habrá casos en donde la inminente necesidad de subsistencia sea el disparador y habrá casos donde los espacios de reflexión y educación sean los que lleven el camino y me parece para cerrar el estatus cuestiones que de todo lo que se ha dicho algunas cosas podrían ser de corto plazo pero en general se apela aquí a una transformación que puede ser de mediano o largo plazo pero que es el camino para lograr esa construcción de valores compartidos y compromiso para participar Víctor sin embargo se ha hablado poco de las emociones y las emociones son importantes para elevar el nivel de conciencia la pregunta la segunda pregunta que yo hice es la pregunta del cínico el cínico que dice para qué voy a hacer algo si todo está mal todos se lo roban todo el mundo miente me explico esas emociones también construyen estructura una conducta social solo como respuesta Víctor gracias gracias Wélinton el turno de Vilma Liliana muchas gracias buen día para todos y todas bueno yo precisamente también quería hacer énfasis en esas emociones yo creo que la mayoría de quienes estamos participando en estos espacios pues somos ciudadanos y ciudadanas privilegiadas porque hemos tenido la oportunidad de posiblemente estar en algunos espacios organizativos accesar a la academia verdad o a este tipo de espacios de análisis y reflexión que nos permiten estar compartiendo socializando y fortaleciendo nuestras ideas y nuestros pensamientos entonces yo creo que desde ahí debemos ese privilegio que tenemos pues nos debe generar un compromiso partiendo de lo personal a lo social en donde ese compromiso de fortalecer esa convicción y esa pasión que debemos tener para defender la vida para defender los derechos humanos y para defender los diversos territorios y desde ahí yo creo que es importante poder ir generando a través del ejemplo esa convicción y ese amor por la defensa de la vida en otros espacios donde tenemos injerencia en lo más inmediato en nuestra familia porque es ahí donde podemos también ir generando esos cambios en los grupos en las organizaciones en donde nosotras nosotras y nosotros tenemos posibilidad de interactuar verdad para que las personas realmente se vayan dando cuenta de que esta situación de defender la vida en condiciones dignas es un derecho y por eso mismo debemos y tenemos que ser activos y activas para ser parte de las soluciones y no del problema a través de esa indiferencia de esa apatía y de ese cinismo que decía el doctor Chacón muchas gracias gracias Vilma tu turno Anthony bien buen día muchas gracias por la oportunidad puntualmente alguna inferencia de unos compañeros que han hablado sobre la situación de la República Dominicana si República Dominicana ha cambiado en cierta manera la participación pero lamentablemente esa participación no se ha visto de cara a la incidencia con la mejora de la ciudadanía sino que esa participación ha sido meramente política y me voy al caso una agrupación participación ciudadana antes era oposición ahora es parte del gobierno entonces participación ciudadana hacemos participación porque estamos contra el gobierno no porque estamos ciudadanos y vamos a beneficiar el colectivo sino porque ahora como estamos en el gobierno ya esa participación que teníamos anteriormente ya no tiene tanta fuerza como antes porque somos parte de la misma estructura gubernamental entonces Douglas decía del cínico en dominicano le llamamos pesimista el pensamiento pesimista que para muchos es una de las maneras de que no cambia ni se incluye en los procesos porque dice para qué lo voy a hacer si todos son los mismos si todo es igual bueno desde mi visión entiendo que las personas que hacen los cambios justamente son los pesimistas porque los pesimistas son aquellos que no confían que va a cambiar pero hacen el trabajo para que cambie el optimista está de acuerdo que va a cambiar pero no hace nada porque no esto va a seguir o Dios lo va a arreglar o tal cosa o va a venir entonces las emociones de indignación es lo que hace que la ciudadanía se involuque en los procesos o sea estoy indignado por esto como estoy indignado tengo que buscar los mecanismos para que eso cambie entonces esos mecanismos justamente es que hace que la gente se involuque en los procesos si hay que concientizar si hay que trabajar pero no vamos a limitarnos solamente a las fundaciones porque las fundaciones y los grupos de participación solamente están buscando beneficios y lo que tienen es de papel de nómina no se materializa en la realidad no se concretiza lo que ellos piensan lo que ellos dicen con el resultado final entonces es un proceso de educación un proceso de conciencia ciudadana y esa conciencia que nos lleve a participar y si las instituciones las instituciones cierro brevemente gracias las instituciones tienen los mecanismos y los gobiernos tienen los mecanismos de participación pero no se dan a conocer ¿por qué? porque están vedadas justamente por fundaciones que se adueñan de eso es cuando Isidro 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 Alejandro Next Daniel Fernández bueno buenos días soy Isidro disculpa tuve un poquito de problema con el auricular yo digo retomando al pendiente Daniel dale Isidro si retomando república dominicana ha tenido muy buena participación en el aspecto de control social porque república dominicana una lucha constante por el aumento de lo que se llama el 4% que fue un trabajo arduo donde participaron toda esa sociedad grupos sociales grupos profesionales que se unificaron para que hubiera un aumento en cuanto a la tasa de un 4% a la educación dominicana y fue una lucha constante y se logró se logró ese 4% aunque ya ya ha logrado el 4% quizás dentro del sistema educativo nacional no se le ha no se ha puesto en práctica ese 4% no ha habido una buena distribución en el aspecto económico para que ese 4% pueda rendir las acciones que la ciudadanía ha querido que se desarrolle en cuanto al marco educativo y que haya un mejor desarrollo tanto para el educador y también para el estudiante que se pueda lograr cosas mejores para el ámbito educativo es cuanto gracias ahora si tu turno Daniel ok muchas gracias le saluda Daniel Fernández desde Honduras miren primero creo que es importante hablar sobre el miedo a la participación ciudadana aquí en Honduras somos un país de 9 millones de habitantes mínimo un millón de habitantes trabajan para las instituciones del gobierno entonces que pasa estas personas no van a venir a reclamar al gobierno las acciones que ellos hacen porque simplemente les pueden quitar el trabajo etcétera o no se van a ver beneficiados entonces ellos démoslos como por aparte porque ellos jamás van a venir a reclamar también incluso hay que incluir al sector privado que también se va a ver beneficiado por el mismo gobierno entonces ya estamos excluyendo una gran parte de la población de que no tiene ningún interés de venir y ser un veedor social ante esas instituciones lo segundo el gobierno le conviene a una población ignorante yo recuerdo que cuando estaba en primaria yo recibía clases de educación cívica no enseñaban leyes constitucionales etcétera esto se fue quitando ya la gente ni siquiera conoce cuántos artículos hay en la constitución ni sus derechos fundamentales por último también ahorita últimamente se está publicando lo que se le conoce a la lista Engels que Estados Unidos señala a los corruptores a los corruptos de aquí está de Honduras sin embargo aquí no se dice nada sobre el acceso a la información pública bueno cuál es la problemática con esto bueno que ni siquiera está actualizada y su información tiende a no ser fehaciente es decir no podemos garantizar que esta información que se publica sea verdadera entonces vale la pena venir y exigir la participación cuando las autoridades hacen caso omiso y dicen las personas que siempre están en la protección de la defensa de este país que el último recurso que tiene que hacer a veces puede ser la misma insurrección que es constitucional que está en nuestro artículo 3 de la constitución para venir y cambiar este sistema de gobierno que son los tres poderes del Estado que están coludiendo muchas gracias y pido descanso de la palabra edgar si solamente lo que quería comentar muchas gracias es que también el dicho también del cínico por lo menos es que roben pero que no roben mucho verdad porque ya se sabe que los políticos van a llegar van a robar pero que roben un poco entonces bueno aparte de eso lo que quiero decir es eso eso para mí es el colmo el colmo de aceptar lo que está pasando también es cierto de que existen organizaciones de la sociedad que están organizadas ya sea formal o informalmente y que y que luchan por la verduría ciudadana pero también yo creo que es importante mencionar que por lo menos en Guatemala cada vez más son los asesinatos de defensores de derechos humanos y asesinatos de los comunitarios entonces de eso también hay que estar conscientes por venganza de políticos por venganza de empresarios que se sienten cuestionados por la ciudadanía y cada vez son más esos hechos que se presentan es claro que también existen los mecanismos de aunque esos mecanismos de denuncia funcionan bastante lento pero es claro que la población se encuentra ante ese miedo de las represalias y es una realidad que debemos afrontar solamente el turno para Mario Sales que pidió la palabra en el chat hola buenos días buenas tardes buenas noches bueno yo creo que algunos compañeros yo soy de Honduras también algunos compañeros ya como Daniel creo que Chile no sé quién otra persona también habló sobre los de Honduras y realmente sí es difícil las veedurías la participación ciudadana difícil miren nosotros aquí incluso por ejemplo yo soy representante de empleados en el pueblo judicial en su momento se hicieron concurso con esta corte actual hubieron concursos para poder optar a cargos de magistrados y jueces cuando estaba la Maxi involucramos la Maxi fue veedora tuvo participó en el concurso después tuvimos dos concursos el siguiente y con ASJ también incluso en el siguiente concurso ASJ obtuvo la secretaría yo incluso en una asamblea de empleados a mí me nombraron como el representante de ellos en la comisión y tenía voz y voto pero eso fue al principio al día de hoy ya los concursos se vencieron no han vuelto a hacer otro hoy están los nombramientos de nuevo sin concurso todo el mundo está nombrando sin hacer un concurso entonces eso fue como como que estaba la Maxi como que hagamos algún show y veamos qué pasa lo mismo ha pasado en otras instituciones que han habido veeduría de las cuales incluso hemos tratado de participar por medio de los trabajadores y yo le puedo decir también que en el caso por ejemplo que hay instituciones que están participando en lo que son veedurías y lo que es lo del acompañamiento ciudadano pero saben cuál es el problema también de que desgraciadamente algunas que después ya llegan a formar parte hasta del gobierno aquí hay instituciones ONGs que han participado en veedurías pero ahora tienen puestos dentro del ejecutivo y eso no puede ser eso nos está también llevando a que no creamos en las veedurías tengo que hablar mal les voy a seguir a pedir la palabra de nuevo porque terminó el tiempo gracias tu turno Rosy León tu turno Rosy ¿cómo les va? hola mi intervención era muy puntual apelando a lo que comentaba Douglas hace un momento de los sentimientos creo que un sentimiento muy importante que hay que pelar ante la ciudadanía es el sentimiento de pertenencia porque a veces desde nuestro privilegio de conocimiento o de de alguna condición particular no nos sentimos parte del problema en sí o parte de la solución entonces creo que ese sentimiento de pertenencia que debemos ir generando de que todos somos parte del problema porque estamos en la misma comunidad aunque directamente yo me encuentre en una posición de desventaja o ventaja en un momento puntual todos vernos como un común porque en este grupo que estamos todos contamos con esa conciencia y ese conocimiento pero no es tan común por decirlo así en el resto de nuestros compañeros de barrio de comunidad de colegas no todos tienen esta esta visión que compartimos nosotros en este grupo entonces apelar a ese sentimiento de que todos somos parte del problema y podemos formar parte de la solución en un momento puntual creo que puede generar un cambio porque si partimos de la indiferencia de que a mí no me atañe en este momento o no me compete directamente vamos generando lo que comentaban otros compañeros en otros momentos de que a mí de que ya no voy a hacer ninguna acción porque no me no me compete o no voy a hacer ninguna diferencia pero si yo lo veo desde un punto más global y vamos va concatenado con lo que decían las compañeras de la educación de ir desde las edades más pequeñas generando conciencia de que somos un común y no un individual puede generar algún cambio importante muchas gracias bien me voy a robar un momento la palabra era mi turno bueno yo solo quería digamos apelar un poco al alma también de la pregunta que razones pues le haría yo digamos o le ofrecería a la ciudadanía para ampliar su participación enfocándome un poco más en la ciudadanía joven no en mis contemporáneos digamos todos los espacios de participación que hay en mi contexto o aquí en Guatemala la mayor parte pues son utilitaristas y normalmente pues solo utilizan a los jóvenes como mano de obra ya sea en espacios de participación ciudadana o en espacios políticos partidarios siempre van a ser más utilitaristas que espacios de toma de decisiones entonces cuando se les pregunta como el cínico por qué simplemente no hacer nada porque bueno solo me utilizan para mover sillas cuando hay alguna actividad o para ir a recoger la basura o para entregar afiches o volantes y la participación sigue siendo utilitarista entonces eso genera también como un sentimiento de sentirse cosificado en la mayor parte de los jóvenes y por eso pues deciden no participar porque está ese sentimiento de sentirse no útiles hacia la participación o a la incidencia entonces yo creo que una de las razones fundamentales es el hecho de tomar esos espacios que han sido utilizados para utilizarnos para poder nosotros digamos tener como la toma de decisiones ahí no incidir tanto desde la fiscalización como desde la toma de decisiones desde la desde proponer también acciones no entonces esa sería una de las razones principales que yo que yo daría gracias luego pues es el turno de Juan Ramón si este vamos a hacer recuento no por ahí la pregunta que terminó el compañero y es que quiero hacer una observación y es la siguiente los gobiernos a nivel mundial provocan austeridad en los pueblos esta austeridad es tan tremenda es tan cala tan profundo cala tan profundo en los pueblos en los sectores en los sectores más vulnerables aún dentro de los grupos y el lazo lo que decía Anthony cuando se refería a las a las ONG que muchas veces fueron de contragolpe hacia el gobierno para atacarlo para demandar y así hay muchos sectores de la vida diaria que están ocupando una plaza dentro del estado y ya no se escuchan ya no se no se oye en su diario vivir no se escucha nada por ejemplo tenemos el caso de una entidad que jugó un papel muy importante en los años 80 aquí en República Dominicana que fue participación ciudadana participación ciudadana una entidad tremenda yo recuerdo yo estaba muchacho y si si pasamos por ahí hoy en día por ese local donde esa gente en todos los sitios a nivel regional con pancartas enfrentando demandando y hoy en día están ocupando plaza en diferentes sectores del gobierno en diferentes entidades y ya no se escuchan esos voceros que andaban de mano a mano con la comunidad ya no se escuchan a hacer nada tienen un cipo el puerto entonces esa es otra gracias ok eso era todo tu turno nuevamente Anthony bien siguiendo con con la idea justamente eh hablamos de que los jóvenes eh están alejados de lo que es la participación ciudadana de la que la intervención eh de que los jóvenes no conocen y siempre vivimos eh tirándole a los jóvenes o diciéndole eh cosas que ellos deben de hacer pero en vez de tomar esa actitud creo que la las instituciones especialmente la que tienen que ver con lo que lo que la la participación la interacción de la ciudadanía el reconocimiento del derecho y la misma educación eh como sistema debe de capacitar a los jóvenes para que ellos entiendan cuál es el error que ellos tienen dentro de la sociedad y desde cuándo uno es ciudadano y cuáles son justamente el papel que desempeñe un ciudadano dentro de la sociedad entonces eh viendo eso el estado se ha quedado rezagado eh justamente en dar a conocer esos elementos y no solamente el estado aquellas instituciones también eh regionales municipales eh no hacen su trabajo y los jóvenes pues se quedan en lo que saben en la música en el arte en en el esporte o sea en lo que ellos están en lo que sí le da espacio en lo que sí le da oportunidad entonces si estos procesos no le dan oportunidad a los jóvenes los jóvenes no se empapan y no entienden justamente cuáles son las dimensiones que hay que que desempeñar ni que hay que tener para hacer eh la participación ciudadana pues no se van a involucrar porque son más del grupo que van y llegan pero están aquí porque lo necesitamos como como personas como grupo pero no le damos responsabilidades entonces eso se está dando justamente eh en la República Dominicana que el joven es como decía el conveniente anterior es una cosa eh se cosifica el joven eh hace grupo pero no tiene responsabilidad y si no tiene responsabilidad dentro del proceso de participación pues no va a hacer presión ni va a invitar a otros jóvenes a que se formen y justamente su participación lo que podría involucrar eh en los cambios de la sociedad eso es fundamental y repito tanto eh el estado en lo que es la educación y las fundaciones que si tienen en papel eh concientizar educar eh y dar a entender cuál es el el rol que tiene la juventud y los ciudadanos eh si lo hicieran eh real la gestación fuera otra porque hay un sentimiento de indignación hay un sentimiento de preocupación pero lamentablemente eso no se refleja eh en el diario vivir en la realidad en que en que estamos desenvolviendo bueno se me tome el tiempo gracias gracias tu turno Saturnina si gracias eh siguiendo con la línea de cómo conectar con las emociones y motivar la participación de la gente eh siempre nos genera inquietud cuando las personas dicen de manera muy normal que que por lo menos no se los roban todos o sea están así están haciendo algo por lo menos no se los roban todos entonces cuestionamos a las personas y usted está seguro de dónde sacaron los fondos para la construcción de esa obra o si realmente los costos que ellos están diciendo eran los adecuados o también cuestionamos cuando las personas dicen eh se construyó una obra en tal comunidad pero todos se sorprendieron porque nadie sabía sobre esa obra la entregaron y nadie se hizo tampoco responsable de repente la obra colapsa en el menor tiempo posible y nos preguntamos ¿y por qué ustedes creen que sucedió eso? si hubiera una comunidad realmente organizada controlando y dando seguimiento a los procesos de construcción de esa obra hubiera transparencia no hubiese sucedido esos resultados nosotros implantamos el metro como medio de transporte pero nunca la población supo cuánto costó eso porque eso nunca se dijo eso se quedó como un número abierto y eso sirvió para que esos funcionarios que lo ejecutaron sean hoy vegas multimillonarios ¿por qué? porque no hay ninguna sociedad controlando esos procesos entonces ayudar a la gente a entender que hay estamentos a través de los cuales nosotros podemos controlar eso ver la familia como están conformitas porque se le da una tarjeta de comida mensual le preguntamos ¿cree usted que sería mejor que se le ayudara a usted a que sus hijos pudiesen estudiar y luego se han insertado en el sector laboral a que a usted mensualmente le estén dando una tarjetita de comida y usted viva conforme con eso? entonces cuestionar a la gente y en los diferentes espacios también aquellos que dicen que esto no se puede resolver que ya este gobierno que no se puede hacer nada o sea ellos pueden formar parte de los grupos porque no lo vamos a excluir pero sí irlo llevando a la reflexión de que si ellos entienden que la actitud apática de nosotros favorece o desfavorece el enriquecimiento ilícito y la real corrupción que estamos viviendo entonces llevarlo siempre a cuestionarles es parte de inquietar sus emociones si verdaderamente yo estoy haciendo lo que me corresponde para que nuestro estado mejore o empeore gracias tu turno Daniel la verdad que todas las acciones que están mencionadas aquí sobre las opciones para que haya una mayor participación ciudadana ya están normalizadas en nuestro país por ejemplo tenemos la ley de participación ciudadana las tasas a la sociedad civil tenemos un consejo nacional de corrupción y se realizaban huelgas pero como había dicho anteriormente esto se hace caso por mismo entonces hay que hacer un análisis y considero muy importante hacer un análisis de las clases sociales no es lo mismo una participación ciudadana de una clase baja pobre a que lo haga una clase media a que la haga una clase rica ya que estos solamente van a venir y protestar en base a sus intereses les voy a poner un ejemplo ahorita con el proyecto que tenemos en nuestra pasatía yo estoy viendo ahorita hacerlo con un proyecto de carretera que se está construido ilegalmente en una zona protegida que es una carretera que parece ser una carretera voy a la fiscalía y solicito información sobre las investigaciones que se están haciendo sin embargo me dijeron que era reservada sin embargo esto tiene que ser información pública entonces eso dificulta venir y poder hacer una verdadera vida social para venir implementar una verdad participación ciudadana y como había dicho anteriormente ya para terminar y no sé si algunos se asustaron yo dije la palabra insurrección bueno la insurrección es para llevar a personas que realmente se nos vengan que ellos vengan y se nos garantice esa misma participación eso muchas gracias tu turno Douglas gracias yo quería abogar por lo siguiente vean ser moral digamos ser una persona moral tiene que ver con preocuparse por las personas y no tanto por ti es decir si no tiene la capacidad de preocuparse por las necesidades de las otras personas uno tiene una condición moral número uno número dos cómo hacemos para que la gente ame el espacio público tanto como ama su espacio privado cómo sentirse orgullosos de las carreteras de los parques de esos lugares por los cuales caminamos con nuestra familia y amar eso que es público y por lo tanto cuidarlo lamentablemente hay mucho descuido con lo que es público porque es como de todos y al mismo tiempo no es de nadie una ciudadanía digamos con un nivel distinto de conciencia puede interesarse por lo público cuidando lo público porque lo público es de todos y en una proporción x también es mi proporción mi participación es mi dinero es mi afecto entonces el tercer asunto es el siguiente el espacio público es naturalmente el espacio de la ciudadanía cuando el espacio público lo ocupan las organizaciones criminales desaparece el estado y entramos en un estado de naturaleza cuando el espacio público lo ocupa el gobierno con los tanques con los militares entramos en estado de excepción y el estado de excepción es la negación de todos los derechos humanos cuando lo logremos que la ciudadanía ame lo público y lo cuide reclame que ese lugar le pertenece tendremos otra otra calidad de ciudadanos solamente gracias tu turno Isidro Isidro si voy para allá dale dale puja otra vez si yendo con los de Douglas yo creo que esa ciudadanía que queremos debe ser una ciudadanía que debemos cada día educarla porque cuando un ciudadano está educado en que debe cuidar cada ambiente que es común para todo el mundo y que él debe poner su granito de arena también concientizar al otro ciudadano a su otro conciudadano de que debemos cuidar debemos respetar y hacer nuestro los espacios público de esa misma manera iremos alcanzando una mejor ciudadanía más comprometida con el con el ámbito público y el ámbito social porque muchas veces en nuestro país de la América Latina la misma falta de educación conlleva a los ciudadanos a no adueñarse de su de su ámbito común a no creer que ese ámbito común es suyo también y a no cuidarlo yo creo que a medida que la conciencia ciudadana los mismos grupos sociales vayan haciendo un trabajo de concienciación llevando a cada ciudadanía a saber hacerles saber que cada espacio común es de todos nosotros de esa misma manera yo creo que irán se irá forjando y se irá se irá dándole un carácter más de más profundidad a los espacios públicos y a cuidarse y hacerlo como ámbito común para todos gracias tu turno Edgar gracias si antes de leyendo los documentos de referencia yo entonces llegaba hacia la siguiente reflexión entonces quiere decir que a mayor educación es igual mayor conciencia ciudadana y por lo tanto a largo plazo menor auditoría social porque se supone que no será necesaria ahí termina digámoslo así mientras haya intereses Edgar va a ser necesario vigilar y controlar eso no lo vamos a superar nunca porque es parte de la naturaleza humana y es parte del juego político esto no va a acabar nunca lo que va a modificarse son las oportunidades de hacerlo eso sí se va a cambiar pero va vamos a requeriría una jugada estratégica lo voy a decir así si tú quieres que haya control ciudadano en 30 años trabaja hoy con los jóvenes que van a ser adultos en 30 años si no haces las necesidades serán diferentes siempre no va a haber profesor Douglas yo creo también que los jóvenes han sido los agentes de cambio y el joven debe empoderarse también y trabajar en pos de alcanzar nuevos ideales porque hemos visto en todas las sociedades han sido los jóvenes los hombres jóvenes que han que han encabezado las grandes luchas y las grandes gestas para alcanzar ya sea independencia alcanzar grandes cosas yo creo que hay que empoderar al joven hacia la consecución de lograr nuevas cosas nuevos ideales si quería una intervención Douglas turno de María Magalí algo breve bueno no yo lo que quería comentar era un poco desde mi desde el punto de vista por ahí lo que estamos viendo acá en Argentina yo creo que existe en la ciudadanía una conciencia mayor acerca de la existencia de derechos o sea más allá de la educación o no educación digo que creo que la ciudadanía es consciente de que tiene derechos de que tiene derechos básicos que tienen que ser complementados que tienen que ser alcanzados y acá por ejemplo en la Argentina se están dando muchas herramientas de participación ciudadana como por ejemplo la creación de consejos consultivos por comuna en donde se vota la elección de determinados representantes que son vecinos de la propia comuna y se arman reuniones de consejo una vez por mes en donde participan todos los vecinos de esa comuna yo tuve la suerte de poder participar también en elecciones en lo que se llaman acá los barrios populares elecciones de representantes por manzanas en donde un propio juzgado un tribunal ejerce conmovedor y se hacen elecciones dentro del propio barrio en donde los vecinos eligen a un representante por manzana que sea que se encargue digamos no sé que la manzana esté limpia que se recojan los residuos que se hagan las reparaciones digo hay una mayor conciencia y justamente cuando yo hablo de barrios populares son los sectores más pobres que quizás menos acceso a la educación tienen pero sin embargo no por eso dejan de comprender la necesidad de que tienen que vivir en un ambiente saludable que tienen que tener el acceso a servicios públicos entonces digo hay una conciencia mayor respecto a los derechos me parece y hay una participación ya sea visibilizando los reclamos a través de no sé de reclamos en las calles cortes de ruta cortes o sea pero hay una visibilización mayor y de que bueno yo tengo un derecho y lo puedo hacer valer si me junto con mis vecinos nada eso la educación no solamente es formal me refería en educación sí gracias mire yo quería quería hacer una observación es la siguiente desde mi punto de vista como ciudadano pensante es la siguiente he manejado en diferentes grupos sociales y siempre vivo en asuntos de activismo mire el el mínimo error podemos decir el mínimo acontecimiento que se registra en un barrio ya bien en un campo el gobierno tiene que ver con eso ahora me enfoco en la juventud señores nuestra juventud de república dominicana está perdida totalmente esa adolescencia porque digo que el gobierno tiene que ver con eso claro por lo siguiente ellos son los causantes de que esa música dañina se produzca y ustedes los niños de 4 y 5 años en la calle en el teteo en la calle y se produce que se produce ahí lo que se produjo en el 60 fuga de cerebro pero ya no es con bayoneta ya no es con escopeta no ya es un arma de música que utilizan por los medios yo recuerdo doña Ceda Lobatón de espectáculos públicos que esa esa música esa basura de música dañina que lo que hace es corromper la juventud ni una saliera aquí dando esa señora vida y por eso es que yo me enfoco que los gobiernos son los culpables de que no haya un desarrollo completo en esa juventud que va creciendo usted me entiende y si usted sale a caminar usted ve esos niños parados en esquina los fines de semana con juque y haciendo pilas de cosas entonces ellos son los culpables de eso por eso fue que hice referencia al protocolo en cuanto a esa organización de esa toma de decisiones en una agrupación que vaya a encabezar a empoderarse y a llevar propuestas a la población porque ya sabemos que las generaciones van cambiando y no es lo mismo ni es igual por eso me enfoco en los gobiernos esa era mi propuesta gracias no sé si alguno de los que tienen aún la mano levantada va a tomar un espacio de participación Edgar o Isidro no yo yo ya hablé pero bueno si tengo el espacio lo que quería decir era que cuando yo hablo de educación me refería a educación en general o sea no solamente es la educación formal sino que en la medida que la población sea más educada en general va a tener mayor conciencia a eso si Isidro yo voy por esa misma vertiente yo creo que no es el único no es la única educación formar sino educación ciudadana decirle a cada individuo a cada ciudadano formarlo que debía ser no simplemente la educación formar en las escuelas sino también educación grupal tratar de que esas diferentes unidades comunitarias tengan una participación más cercana con los jóvenes y hacerle conciencia de que cada joven debe actuar y fortalecer su base a través de la participación y respetar los órganos sociales y y órganos políticos que están en sus diferentes demarcaciones y ser partícipe también en esos órganos políticos para fortalecerlo porque prácticamente se dice que el joven es el futuro yo digo que no que el joven es el presente el presente ya y cuando cuando esos adultos que están ocupando esas posiciones ya son ellos los que van lo que van a prácticamente a desplazarlo en esas posiciones eduarda sí muchas gracias Wellington escuché por ahí a algunos compañeros referirse sobre todo en el caso de la república dominicana el tema constitucional bueno sí es verdad la constitución da mecanismos de participación por ejemplo tenemos un referéndum aprobatorio que nunca se ha utilizado a pesar de que algunas modificaciones constitucionales requerían de ese referéndum aprobatorio no se utilizó pero por ejemplo algo tan simple como las vistas públicas en el congreso nacional de la república tiene que ser aprobado por tres cuartas partes de los legisladores ahora mismo hay un tema de debate que es el tema de la revisión de la seguridad social pero eso no va a ir a vista pública ¿por qué razón? porque hay intereses de los grandes grupos de poder en la república dominicana que no quiere que se conozca o que la población lo conozca entonces es imposible desde el punto de vista desde los poderes fácticos ¿verdad? que son los que gobiernan detrás de los gobiernos valga la redundancia que se pueda entender que el estado como tal como gobierno vaya a emancipar la mente de los ciudadanos la emancipación de las conciencias no se logra a través de una educación formal se logra a través de grupos que realmente estén orientados a crear y hacer presión a esos grupos a esos poderes fácticos en la república dominicana no existe sociedad civil porque la sociedad civil está en el estado y siempre ha permanecido en el estado no hay grupos fácticos porque esos grupos se han inquistado dentro del estado y representan grupos de poder históricamente ha sido así entonces lo que se ha producido en la república dominicana en los últimos años ha sido un malestar generalizado que ha sido canalizado por ciertos políticos porque hay y lo vuelvo y lo repito un despertar de las conciencias en la república dominicana lo que ha sucedido es que los ciudadanos quieren participar de la toma de decisión los ciudadanos quieren fiscalizar a quienes los están representando en los diferentes espacios de poder y lo quieren hacer porque han visto que durante 20 años lo que se han creado son grandes grupos de corrupción y lo que se ha creado también son grandes grupos de poder se han inquistado personas en el poder de la administración de 20 años y de la actual administración porque pertenecen porque pertenecen a los mismos grupos empresariales y han trabajado juntos entonces lo que y con esto termino y cierro la idea yo creo que el espíritu de este de este grupo o de este seminario es que nosotros podamos crear redes y que esas redes se hagan con un mismo sentir que es despertar la conciencia si la conciencia está despertando pues organizar esas voluntades y a partir de ahí entonces crear o articular propuestas alzar la voz ir a los medios de comunicación utilizar los mecanismos que nos están o las herramientas que nos dan las redes sociales para potenciar nuestras voces en ese sentido gracias hasta aquí turno Saturnina y finalizamos con la intervención de Anthony gracias yo quiero conectar ahí con la compañera que me antecede precisamente y también tomando como referencia la posición del compañero anterior que decía sobre el estado y la problemática social vamos a poner como ejemplo lo que es esa música depredadora que estamos escuchando frente a ese y todos los males que nosotros estamos viviendo creo que el proceso debe ser el siguiente primeramente donde me posiciono yo frente a esa realidad de ese contexto que hago yo como persona luego como eso se visualiza y es manejado yo y mi familia y qué acciones y qué acciones también tomamos primero desde yo persona individual a yo familia luego entonces yo y mi barrio qué tanto estamos articulando conociendo eso cómo nos afecta para que como comunidad como barrio estemos dando algún tipo de respuesta hasta ir subiendo a las organizaciones de la comunidad y luego las instancias locales a los organismos del estado para poder llevar haciendo presión como decía la compañera a través de la creación de redes para organizar línea de acción porque si bien es cierto que todo esto ha invadido y esto se sustenta frente a una voluntad verdadera de no generar esa conciencia pensante y de cambio hacia lo social hacia lo común hacia lo que es de todos sino pensar en soluciones individuales entonces tenemos que ir llevando las acciones no solamente sentarnos y esperar que desde el estado se resuelva si nosotros comenzamos a dar esos cambios que se deben dar desde la base de la comunidad pues otra situación otra realidad fuera la que nosotros estuviéramos visualizando y no detenernos porque si es posible ayudando a la gente conectando con la gente las redes son las que funcionan actualmente entonces una comunidad puede ser auxilio de la otra y puede ser referente en procesos de cambio nosotros estamos promoviendo como decía una compañera de uno de los países representados aquí como estamos nosotros ayudando a crear estrategia en la conformación de las juntas de vecinos que si es una comunidad que está compuesta por dos o tres manzanas porque se dio cuantas calles entonces se creen según la cantidad de miembros representantes de cada una de esas manzanas de cada una de esas calles y ellos se constituyen se constituyen en observadores y defensores de la realidad social que ellos están viviendo gracias don douglas sí señor sí perdón con mucha pena compañeros es que yo tenía bloqueado hasta 11 y 30 y me esperan en otra en otra llamada si honduras me permite hacer el estatus cuestiones del segundo segmento sí sí muchas gracias bueno al hacer en general verdad hemos tenido como 40 intervenciones si esto fuera un deporte en tiempo efectivo genial como 80 de los 90 minutos han sido participaciones reales diversas y muy enriquecedoras en el intervalo cuando douglas nos jaló nuevamente al origen a la esencia de la pregunta que era el de sentimientos sin duda empezaron a aflorar con mayor en forma más profusa entonces me permití marcarlos y los voy a recitar con el único propósito de repasar por donde anduvo el hilo de las disertaciones sentimientos argumentos lógicas razones ya sea para incidir en ellos positiva o negativamente se habló de deseo del ataque a la corrupción solidaridad corresponsabilidad sentido de subsistencia sentido de pertenencia la misma vida los recursos naturales el uso de los elementos cínicos e irónicos para incidir en que la gente reaccione convicción liderazgo por ejemplo retar la apatía el conformismo usar inteligentemente la indignación combatir el miedo como sentimiento a actuar apelar a que la gente se sienta colmada o hasteada de cosas y no resignarse apelar a la resistencia paciencia resiliencia porque las cosas no van a ser rápido todo el tiempo combatir la indiferencia sentirse útiles actuar responsablemente generar esto me gustó mucho duda en la gente de manera informada para que pueda sentir que debe retar cosas atacar la dependencia y en su lugar promover la autosuficiencia ser moral tener conciencia afecto por lo público valorar lo cultural y yo me permití añadir algunos es incentivar coraje entusiasmo diligencia en lugar de pereza motivar el celo manejar un escepticismo que no es lo mismo que una desconfianza fatalista tener esperanza ser positivos de alguna manera también transmitir optimismo de que algo mejor no perfecto pero distinto y mejor puede suceder y como dijo Douglas de toda suerte nunca se va a acabar nada más va a ir cambiando en el tiempo espero haberlo recogido con bastante fidelidad y alcance y me disculpan nuevamente compañeros nada más y un gusto de haber participado de tan rica sesión gracias Víctor Tony bien hay muchas cosas sueltas realmente por otra tarea de puntualizar la que quiero sí sí la tarea puntualizar lo que quiero entender que sí miren lo que estamos acá de una u otra manera salimos de la educación formal y se entiende que en la educación formal también se puede educar en conciencia y en conciencia ciudadana entonces creo que aunque el estado tiene su currículum dentro de ese currículum que es abierto también se puede educar para la ciudadanía para ser ciudadano para ser un un ente social que tenga influencia en los procesos eso es una dos no menopreciar lo que los jóvenes oyen ni hacen porque lo que los jóvenes oyen hacen ese reflejo de lo que ellos están viviendo la música las actividades ese reflejo de lo que ellos viven en su en su contexto social entonces si ese es lo único que ellos tienen de una u otra manera ellos lo van a expresar ¿cómo lo van a expresar? con un ritmo que quizá a mí no me guste pero es el que ellos tienen y que ellos dominan y que ellos pueden entender y que nosotros podamos de una u otra manera ver lo que le está pasando a través de esa música que sea buena o sea mala bueno si es buena pues para ellos lo es si es mala pues para nosotros lo es pero tiene un beneficio en sí la otra parte es entender de que la sociedad ha cambiado señores no estamos en en el mundo de de los 70 de los 80 en ese mundo de guerra fría de dos polos bipolar comunismo capitalismo no estamos en eso o sea hemos cambiado y uno de los problemas que tenemos es justamente eso de que queremos todavía interpretar el mundo a través de esas ideologías porque esta no lleva a esto esta no lleva a aquello y estas ideologías incentivan esto República Dominicana es un fenómeno de eso justamente en los años 80 60 70 90 la expresión era a través de clubes de cultura la expresión era a través de movimientos culturales pero ya no hay esos polos ideológicos no están ahora hay otras herramientas entonces como nosotros esas herramientas que tenemos hoy en día podemos utilizarla para que los jóvenes para que los demás se puedan involucrar en el proceso esa participación y puedan adquirir la conciencia y repito tanto la educación informal como la educación formal es que nos va a dar la conciencia por la conciencia del ciudadano la conciencia ética moral que debemos de tener bueno para no abundar mucho gracias en otro momento podríamos trabajar esa parte gracias gracias muy bien muchas gracias ha sido verdaderamente exquisito este plato que hemos comido todos juntos y le agradezco a todos su disciplina estamos mejorando en la disciplina estamos haciendo mejor uso del tiempo eso es excelente en la próxima lo vamos a hacer seguramente mejor dos anuncios en la en la página del módulo 2 está está colocado un pdf nuevo que se llama orientaciones para el diseño del proyecto por favor empiecen a revisarlo porque hay una tarea para la próxima semana que tiene que ver con ese documento en ese documento hay que tomar decisiones sobre tres cosas hay que tomar decisiones sobre el tema hay que tomar decisiones sobre cuál es el tema de su proyecto cuál es la dimensión de su proyecto y en cuál de los procesos usted quiere hacer su proyecto para poder contestar eso tiene que leer el documento investigar empezar a ver reflexionar por dónde quieren ustedes conducir el proyecto que hay que diseñar la tarea para el próximo viernes es escribirme a mí en un correo tres palabras tema dimensión y procesos nada más tres palabras no me eche una hablada porque no no me interesa solo tres palabras esa es la tarea para la próxima semana con esto vamos a ir adelantando el diseño de el proyecto y el próximo viernes voy a dar otros anuncios sobre cómo trabajar con 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 estas cuestiones adicional a los temas a los dos documentos que existen hay una carpeta de materiales materiales complementarios si ustedes quieren interesarse y adelantar a algo pueden meterse ahí y trabajar con los materiales complementarios que ya le anuncian a usted por dónde va la cosa por lo pronto el siguiente documento que hay que leer el de las experiencias es muy importante aprendiendo de cómo hicieron otros las auditorías ustedes pueden aprender a diseñar la que van a hacer es muy importante de todas formas el próximo viernes vamos a retomar el tema de la participación ciudadana esta vez en aspectos más técnicos y hablar de algunas de las experiencias que están en los documentos eso era lo que tenía que informarles Karina tiene una pregunta una consulta creo que es jueves la próxima el próximo diálogo no sí perdón siempre ando perdido con eso disculpen hola me escucha se escucha muy bien deseo saber este trabajo va a ser grupal la formación del del informe es individual es individual excelente esa era mi duda gracias doctor chacón y eso lo vamos a hacer en alguna institución o va a ser algo nada más que lo vamos a trabajar creyendo que lo podemos hacer en un instituto de eso se trata el pdf en el pdf se te explica eso gracias entonces estudialo y si hay alguna pregunta lo pueden escribir en el foro de dudas por favor o me mandan un correo o lo que sea pero es para ir hablando teniendo problemas porque cuando me conecto en esta computadora ya les dije que pongo la otra manito y entonces por eso no me dan la palabra hasta que escribí allá al chat me la dan pero es que no no encuentro en esta la tal mano la esa y la otra que está solo se quedan unos segundos y se quita no está en el ícono de reactions no no y como es el trabajo está en esta hora es del trabajo entonces a ver me va a tocar conectarme mejor en la mía porque están y no dan entrada como ponerlos por el chat antes de que antes de cerrar y para pedirles si pueden encender la camarita para tomarles una una foto porque generalmente publicamos los diálogos por las diferentes redes sociales entonces les pediría el favor de en la mayoría de lo posible así les tomo una foto bien guapos y guapas que sonrían 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 tengo que guardarlas entonces me da unos minutitos nada más para capturar en ambas pantallas listos perfecto muchas gracias saludos 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 a todos hasta la Argentina incluso hasta la próxima pasen buenos todos bueno que pasen buenos todos buen día saludos a todos bendiciones bendiciones hasta la bombonera gracias a todos chao buen día hasta luego a todos digamos adelante hasta el final eso buen fin de semana gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo